Espero estén todos suscritos al canal, aquí les dejo el ganador del último sorteo y empezamos Pero antes, el anuncio de la semana, quédense a ver este hermoso video Hablaremos de Odoo Se trata de un conjunto de aplicaciones, hermanos, esto es código abierto Con lo que podrán cubrir todas las necesidades de su empresa Contabilidad, CRM, ventas, marketing, recursos humanos, inventarios Y muchas cosas más a un precio accesible Aquí pueden gestionar todo lo relacionado a su empresa Así que amigos, cualquier persona puede crear un sitio web con lo más moderno que existe hasta el día de hoy Y no quede la cosa, pueden hacerlo totalmente gratis en su primera aplicación, mi bro Podrán tener un dominio totalmente personalizado por un año Además tendrán soporte y alojamiento de manera ilimitada de por vida Si quieren llevar su empresa al siguiente nivel, pueden agregar más aplicaciones Con un pequeño costo, el límite lo ponen ustedes Está tan bien hecho, que basta con dar unos pequeños clics para empezar a crear la magia Es bien fácil crear tu página web, configurada a tu gusto, hermano Únicamente se trata de arrastrar y soltar los elementos donde más te gusten Creo que es la mejor opción que pueden encontrar hoy en día Tratándose de personalización para su sitio web No olviden dar click en el enlace que les dejo aquí abajo en la descripción Recuerden que pueden crear su sitio web totalmente gratis y bien fácil En el día de hoy vamos a comprar esta Playstation 5 de AliExpress De hecho vamos a comprar dos y ojito porque es la Playstation 5 Slim Es la última consola que ha sacado Playstation Y quiero que vean en la parte de abajo pues evidentemente hay más publicaciones Pero esta que tenemos aquí es la buena mi bro porque es la más barata Esta tiene un costo solo de 3,449 pesos mexicanos Aquí dice que te incluyen control y esas cosas Pero nos la vamos a jugar para ver que es lo que nos llega Y como pueden observar, chequen la publicación Ya la estuve checando, dice que es renovada Así que por eso el precio supuestamente es un precio bajo Porque se trata de una consola que tuvo algún daño Cosas así, entonces la empresa la reparó y un tercero la está vendiendo Por eso las podemos encontrar en este precio Así que mi bro vamos a comprar esta hermosa Playstation 5 Slim Y vamos a ver la magia porque neta me muero de las ganas por ver esto Y bro vamos a comprar más de una Así que vamos a llevarnos esta hermosa consola y a ver que pasa mi bro Hola amigos ¿Cómo están? Espero ser que entren El día de hoy tenemos un tremendo videazo Porque compramos dos Playstation 5 Slim La última generación que existe en Playstation Pero las compramos en AliExpress bro Porque lanzaron una de estas publicaciones que todo el mundo quiere De Playstation 5 a muy buen precio El detalle sí, porque no se trata de consolas totalmente nuevas Es que son consolas como reacondicionadas Tal vez tuvieron algún detallito o algo y se regresaron Y algún vendedor las revende Y por eso las conseguimos a tan excelente precio O por el momento me encantaría decirles eso Pero conseguimos solo una Si logramos comprar las dos, la otra todavía no llega Me sale que ya viene en camino y la estatus no se actualiza Pero bueno, una mis bros ya la tenemos aquí totalmente Y ahí se alcanza a ver la formita La mandaron así en este paquete Viene ultra, ultra, ultra pesado Debe de ser una Playstation 5 Aquí si no hay falla de que sea un iPhone o algo así raro Hermanos, con ustedes Un Playstation 5 de última generación Son de los nuevos O por lo menos eso es lo que decía la publicación Así que vamos a destaparlo Y vamos a ver que es lo que tenemos aquí Porque mi bro Solo una vez he sacado un Playstation 5 Slim Y aquí abajo les voy a dejar el video Solo una vez ha pasado Así que sí, sí es probable que pase Miren, con que sea un Playstation 5 La neta es que lo agarramos a muy buen precio Y ya con eso bro, yo me conformo Así que con ustedes El momento del día más emocionante Donde vemos y tiramos El dinero a la basura Así que con ustedes Aquí no lo puedo abrir A ver, necesito verlo Lo abro y se los muestro Lo giramos ¡Qué emoción! A ver, aquí ya veo cositas La neta es que aquí mi bro Ya se ven cositas A ver, con ustedes Una Play 5 de última generación Voy a romper la caja totalmente de arriba Para que podamos tener acceso ya a nuestra Play Y... ¡Oh, mira, mira, apretada bro! Con ustedes, ahora sí ¡Oh, vean nada más! ¡What the fuck! ¡Vean! Vamos a aventar la caja a un costado Y vean ¡Wow, bro! La mandaron nuevamente Con un texto ahí ¿Qué dirá? No tengo ni idea Tal vez me están insultando Diciendo cosas que no son de ellos Pero bueno La cosa es que sí viene ¡Oh, viene! No viene completa, ¿eh? Sorpresita aquí Ojito Viene toda encintada Y no viene del todo completa Vean Este es el módulo Que sería ya de nuestra PlayStation 5 De última generación Vean esos acabados que tiene Raros Vean Tenemos unos acabados Un tanto extraños Vamos a dejar de este lado la consola Y de este lado tenemos la tapa Pero, bro Solo es una tapa What the fuck Vean Y no Ay, ay, ay Sí, sí, sí Ya decía yo que Te sentí algo raro Ojito Vienen ahí contextos raros Pero, bro No se trata de una Play 5 De última generación Vean Las de última generación Tienen una línea Una división aquí en medio Los plásticos son de diferentes texturas Esto que tenemos aquí Por desgracia A ver Si es una Play 5 Afortunadamente Es una Play 5 Con el apartado Para el disco Quiere decir que Podemos meter discos Y no se trata de la versión Que solo es para Juegos digitales Vean Tenemos aquí la carcasa La voy a abrir aquí Frente a ustedes Para que tengan oportunidad De verla Tenemos ahí la tapa De Play 5 La cual Está muy grosona No se los voy a negar Creo que ahí se alcanza a ver Tiene aquí De este lado De este lado Tiene como mugrita Tiene uno que otro rayón Vean Si la seguimos subiendo Ahí se ve que tiene ya Ahí se puede observar Luego luego que tiene Detalles de uso Y desde luego No se trata de una tapa A mi parecer Nueva Ahí se puede ver Más blanca A cuadro de lo normal Pero esta tapa Se ve usada A mi parecer No es nueva Y ojito Porque no recuerdo Si la publicación Decía que esto Incluía controles Creo que no No sé Creo que sí decía ¿Verdad? Pero evidentemente No trae controles Trae únicamente Lo que ustedes Están observando Esta ya sería Nuestra Play 5 Por lo menos El módulo La consola en sí Esto solo se trata De la carcasa Y con esto Mi bro Ya podríamos Disfrutar De juegos De Play 5 Con una consola Rearmada Hace tiempo Me puse a investigar De esto Y bro Creo que Las mismas empresas Que compran Ese tipo de consolas Cuando se regresan Por garantía Las tunean Las hacen como custom Para darle como ese plus Y que se logren vender Como más rápido Y ojito Porque por lo menos yo Las veces que he comprado Estas consolas Muy pocas veces Te dicen que se trata De un artículo custom O sea personalizado Por eso podemos ver Cosas como Un ventilador fluorescente O algunas placas De este tono Como fluorescente Por eso podemos ver Estos detalles En este tipo de consolas Para que sea más atractivo Para el cliente Y no te quedes con el que Ah bro Tuvo algún detalle Tuvo algún problema Y la regresaron Y voy a comprar algo Todo jodido No Se supone en teoría Que está arreglado Y le ponen esto Para que se venda Como más rápido Para que la gente diga Bro Esa Play se ve muy loca Y quiero que observen A ver Un detallito Que quiero recalcar La consola Está atascada de polvo Inclusive los ventiladores Ustedes van a estar viendo Tómos a detalles de esto Pero bro Ya solo los ventiladores Tienen detalles De uso O sea Se ve que esto es una consola Que efectivamente No es del todo nueva Y por este acabado Como custom verde fluorescente Desde luego que Por supuesto que no Así que Ahora va la prueba de fuego Iremos a probar la consola Vamos a meterle ahí El último juego Del Spider-Man Para Play Porque Mi bro Tenemos que probarla Como Dios manda Así que vean Esto es lo que nos llegó La consola customizada Con su hermosa tapa Así que ¿Qué les parece? Vamos a probarlo Y vemos si valió la pena O no mi bro Así que amigos Creo que observen La consola Se trata de una PlayStation 5 Con unas placas De diferente color Tanto la placa del ventilador Como estas placas Que vienen en la parte frontal Evidentemente Me di a la tarea De buscar Si esto se trataba De una edición especial Que probablemente No salió en México Pero bro Para nada Esto no es una edición especial Que haya salido En absolutamente En ningún lado Solo se trata De una consola Totalmente custom Quiere decir Quiere decir Que alguien La personalizó Para el gusto De cierta persona En específico Como pueden observar Los ventiladores Vienen atascadísimos De porquería Cosa que no me extraña Recuerden que Se trata de un artículo Renovado Quiere decir Que tuvo un detalle Y se arregló Así que no es una consola nueva Pero vaya En realidad Viene en un estado 50 de 100 Viene muy rayada También la carcasa frontal Pero ¿Qué les parece? Si colocamos El pedazo de carcasa Que nos llegó Y la vamos a probar Porque pues A mi parecer Tiene buena pinta No salió muy vara Y vamos a ver Si jala Y amigos Creo que observen Ya tenemos aquí El mini set Ensamblado Para probar Nuestra play 5 Toda china Pero bueno Ya está la consola Ya tenemos aquí Un monitor ultra gamer Bro De la mejor marca del mundo Thunderbolt No es mención pagada Pero vamos Lo que hacen ellos Mi bro Y vamos a probar Nuestra play 5 Como pueden observar Ya está totalmente Conectadilla Y es hora del primer Encendido Mi bro Ya sonó Vean Si encendió Si encendió Bueno De hecho Del otro lado Como que no se alcanza A ver la luz Vean De este lado La luz viene Como más tenue ¿Ya vieron? Bro ¿Por qué? Ahí se le da la luz roja Y aquí no What the fuck What the fuck Es mi imaginación Bro Vean Vean Un led rojo ¿Será que Hayas ¿Será? Vean Ya está a punto De dar señal Bro What the fuck Ahí va Ahí va Ya no perdió Pero amigos Quiero que observen Con atención Ahí clarito Se alcanza a observar Que tiene un led rojo ¿Verdad? No es mi imaginación Vean De este lado Tenemos la iluminación Tradicional De un Playstation 5 Pero de este lado Vean Ni siquiera está rebotando La luz Ni nada O sea La luz A ver Vamos a quitarle la tapa Quiero observar eso Más a detalle Vean Ahí le da la luz del estudio La vamos a apagar Y quiero que observen Bro Efectivamente Se ve una luz Totalmente roja Cosa que nunca había visto En una Play Y lo raro Es que si le das vuelta De este lado No tenemos El led rojo Y estos plásticos Se sienten Bien chafas No creo que una Playstation Normal se sienta Chafa como este plástico Estas molduras En especial Han de ser como Aftermarket O algo así Porque se sienten Muy chafas Pero bro Lo interesante es eso Ahorita voy a meter A investigar a Google Si esto significa que Bueno En el Xbox 360 Si te salía algo rojo Un foco rojo En el Xbox Era porque se vea Sobrecalentado No sé si la Playstation 5 Si se sobrecalienta O tuvo algún problema Nos avienta este led Color rojo Que nunca había visto Entonces Vean Se ve Rojo Vean Que está pasando Así que Vamos a investigarlo Y pues ya Encendela Porque conseguimos Un controlito Y es hora de conectárselo Para ver Que se cueste Pero bueno Vamos a ponerle nuevamente Su tapa Y ignoremos Este foco A menos que sea algo feo Amigos Vamos a empezar A probar la consola Ya le conseguimos Conectar un control Esto no me dio Bueno Más bien dicho Esto se me olvidó Grabarlo Pero la neta Es que costó trabajo Para que reconocer El control Aunque bueno Ya está conectado Y como pueden ver Ya tenemos cuenta Y todo Ahora hay que introducir El disco de Spider-Man 2 Mi bro Y Lo que vamos a hacer Metemos el disco Bro fue ruido Lo metí de la manera Más estúpida posible El disco va así Perdón Me norteé Por la luz Roja Allí debe de jalarlo Según yo En contratiempos Que tenemos ahí Spider-Man 2 Si o no Carajo Vamos a jugarlo Y bueno De testear un poquito Nuestro play Que ya de entrada Escuchen Hace demasiado ruido ¿Será porque no te la tapa De afuera? O no sé por qué Pero siento que hace más ruido De lo normal Juegas o qué? Vamos a degustar Y amigos Aquí viene la mejor parte Del video Lo que más me encanta De la consola Es probarla Cada que nos llega un artículo Y como pueden observar Estamos jugando El último título de Spider-Man Para la Play 5 Y bro Qué chulada Todo iba perfecto De verdad La consola se estaba Portando bien Bastante Entonces Luego de unas horas Que estuve jugando Con la consola Se empezó a poner Medio turbio Así que chequen esto Amigos Ya llevamos un rato Jugando Y la consola Está haciendo Ya más ruido Ya es demasiado ruido Y según yo Una Play 5 normal No debería de hacer Extremadamente Tanto ruido Vean Estamos así Les escucha Me voy a acercar Y quiero que chequen Me alejo Y ya no suena tanto Volvemos a acercar No casi suenan El rendimiento Es bueno Todavía Pero pues La consola Ahí va O sea No se ha trabado Ni nada raro Sigue funcionando Solo que Hace ruido Medio raro Amigos Pues quiero que observen Lo que va a pasar A continuación Bro Para este Momento del video Ya llevaba como 3-4 horas Grabando El sonido estaba terrible Del ventilador Y de repente Solo alcancé a ver Un chispazo Literal Mi cabeza Lo único que percibió Fue un chispazo Y ni siquiera supe Cómo reaccionar Afortunadamente Alcanzamos a grabar Un pedazo Y se los voy a poner En cámara extra lenta Se alcanza a ver Perfecto Que el fuego Un fuego Como de un milisegundo Aquí lo están viendo Muy muy a cámara lenta Pero Esto pasó bro En milisegundos Fue como literal Cómo chasquear los dedos De repente Prende fuego Se escucha como Ahí hace como corto Algo de adentro Hace como Por lo menos Es lo que yo escuché Y bro Comenzó a salir el humo Y yo no supe Ni qué hacer todo Fue como en un segundo Quiero que observen Ahí se ve Cómo las chispas Emanan de adentro De la consola Así que quiero que vean Cómo quedó Después de esto Amigos Ya aflojé la tapa Y vamos a ver Todos juntos Qué sucedió aquí 3-2-1 What the fuck Y mis queridísimos Amigos Así como lo están Viendo en pantalla Bro La tapa Estaba como que Un poquito quemadilla Ahí exactamente En los cables Del ventilador Es donde se alcanza A ver que está Como quemado Raro O sea Raro Raro Rarísimo A ver Quiero que vean La placa Evidentemente Está cochina Tiene detalles Como pues Lo esperábamos Pero Lo sorprendente Está Vean En esta parte De la placa Con la luz Se alcanza a percibir Que el calor Afectó un poco La integridad De la única tapa Que tenía nuestra Play 5 Es que no manches What the fuck Vean Sí Pues dañó un poco El plástico Ahí se puede ver Perfecto la textura De que Solo lo quemó Un poco No lo derritió Del todo Lo quemó Un poquitín Pero vaya Vean Tremendo chispazo Que dio Bro Tremendo chispazo Que dio la consola What the fuck Y lo más impresionante Es que De este lado Cerca de los cables Es donde tenemos El chispazo Y la consola Sigue Bien cochina Así que Pues mi bro Todavía Estoy curando del susto Pero estaba Estabas atemblando Un poquito Pero amigos Por el momento No sé que va a proceder Con la consola Aquí tenemos La tapa toda quemada No sé si valdría la pena Llevarlo Ahí se ve perfecto Vean Ahí se ve perfecto ¿Dónde fue la quemada? Nunca me había dado Tanta cosa Y está súper caliente La consola No sé si No sé Evidentemente No lo alcanzan A sentir ustedes Porque pues no se puede Pero bro Está súper caliente De toda esa parte Que fue la que se tostó Vean Yo creo que fue ahí Por esa parte De los cables De abajo Que fue el Chispazo O algo así Estoy casi seguro Que fue por los cables Del ventilador O algo similar Aquí como pueden observar Estamos posando muy felices Con la consola Que se acaba De chicharra Pues la consola Sí funcionó Por lo menos funcionó La gran mayor del tiempo Ahorita la consola Evidentemente Ya no prende Voy a tratar de llevarla Con algún especialista O algo así Para ver si la pueden revivir Que tal que solo Si solo fueron los cables Del ventilador Que sospecho que La falla O el detalle Puede venir de ahí Pues está bien Creo que vale la pena Si solo hay que cambiar El ventilador No vamos a gastar más lana Y pues bueno Mis bros No olviden Dejarme aquí abajo En los comentarios Que les pareció este video Y si quieren que compremos Alguna publicación extraña Pues mándenmela A mi Instagram Ya saben que Muchas publicaciones Las compro por ustedes Otras yo me las encuentro Así que nos estaremos Viendo la siguiente semana Chau chau Chau